... Hola Lola, ¿qué tal? Oye, ¿dónde estamos? Dime. Pues estamos en la playa de Antilla, viendo las últimas cosas que ha hecho... Sí, estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo ha quedado esto. Estamos justo en el chiringuito que entra, se llamaba el Paco Tejero, no sé exactamente cómo se llama ahora. Y mirar cómo ha quedado por dentro, es que ha sido horroroso. Se lo ha llevado el agua entera. Oh, fíjate, fíjate cómo se ha quedado el chiringuito. Pero como se puede ver también en alguna de las fotografías, las casas también se han quedado sin parte de adelante. El agua se ha llevado toda, toda, toda la barandilla, toda la muralla. Han tenido que poner piedras de contención para el agua, porque el agua ha llegado hasta la tercera carretera de Antilla. Ah, ¿y el Leiva cómo está? El Leiva tiene un metro de escalón para bajar a la playa, y todo lo que está delante de las duchas que hay al lado del Leiva está levantado. Se ha quitado todo el cemento y todo, así que aquí necesitan un buen trabajo. Bueno, la playa está bien, ¿no? Sí, hay un charquito ahora, este año va a haber charquito, si no echan más arena. Y luego vamos a seguir un poco para adelante porque hay un chiringuito que incluso ha desaparecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!